Este es el ranking FIFA del mes de julio. Bélgica, Brasil, Bélgica se queda igual, a ver los movimientos de cada uno. Brasil, tuvo un lugar, Francia, bajo un lugar, Inglaterra se queda igual, Uruguay sube tres posiciones, Argentina sube una posición, y México sube seis posiciones. No tenemos el seis, tiene que ver el título de Copa Oro. No tenemos el seis, siete, ocho, nueve, ¿verdad? Este, porque yo pregunto. Portugal. ¿Dónde está Portugal? Claro, yo me quedé pensando en lo mismo, ¿dónde está Portugal? Hay que ver si el nueve ganó un título. Exactamente. ¿Y qué título? El más difícil de todos. Naciones de Europa, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno no nos termina de de cuadrar con el tema de este ranking. Yo por más que ha pasado los años no entiendo este ranking. No, y y a veces la que si le agregan el coeficiente, que si es selección A, que si es selección. Ahora, como ya no va a haber prácticamente amistosos, todos van a tener cierto puntaje, pero dependiendo al rival que enfrentes, pues te sumará X puntos. Ahora, México. Portugal es sexto. A ver. Gracias. La selección mexicana está en el nivel para ubicarlo en la posición número doce. No, no, no está en el nivel para ubicar la posición doce, si quieres en la catorce, en la quince, en la dieciséis, como en los mundiales termina. Pero no está tan lejos entonces. No, 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 no está tan lejos, pero en los mundiales generalmente terminan en esa en esa posición. ¿Quién jugó a la final de la Liga de Naciones de Europa? Holanda, ¿no? Sí, sí. Y Holanda resulta que está abajo de México. Lo que pasa es que no le puedes dar el mismo valor a ganar la Copa Oro, con todo respeto, que bueno, esa es la zona, ya es una discusión bastante arcaica, pero no le puedes dar el mismo valor a ganar la Copa Oro, a ganar la Copa de Naciones, o a ganar la Copa, este, América. No puedes, o sea, el nivel de la Copa América es muy superior, aunque me digan, ¿vieron los partidos? ¿Vieron cómo eran partidos igual de malos? ¿Cómo había rivales muy flojos, echaron tal partido? No es lo mismo. Pero ya vas a ver enfrentar a Brasil, Argentina, a Uruguay, a Perú, no es lo mismo. Pero vas a ver en un año, el próximo, cuando se juega la Eurocopa, todos los europeos que hoy aparentemente no están por encima de México, o muchos de ellos que están, van a aparecer o muy cerca, o superando a México, porque viene la Eurocopa. Claro. Y en la Eurocopa, con los coeficientes que representan cada selección, ¿eh? Vagas a sumar muy buena cantidad de puntos. Sí, de por sí, a ver, yo pregunto, Bélgica, ¿de qué privilegio goza para estar en el uno? Yo estoy de acuerdo contigo. Bélgica tuvo un muy buen mundial, pero ya pasó hace rato, ¿y ahorita de qué privilegio goza? No, pero Francia fue el campeón, está por debajo de Brasil, dices tú. Bueno, Brasil campeón, Copa América, pero Francia en tercero, ¿y Bélgica qué si no ganó nada? Entonces. Si Portugal que ganó, está en sexto. No tiene no tiene lógica. Va mucho con los numeritos, pero numeritos de acuerdo a los rivales a los que te enfrentas que no tienen el mismo valor. Ahora. Los que te puedes llegar a enfrentar, eso es un hecho. Ahora, el tema, por ejemplo, de este ranking donde adquiere mayor importancia, cabezas de serie del mundial, de competencias internacionales, el caso, por ejemplo, ya los que van a disputar el hexagonal en CONCACAF, no tendrán que pasar una fase previa de enfrentamientos de grupos, sino, a ver, los primeros seis de CONCACAF. Al final el ranking sirve. En el ranking, a eso voy, en el mejor, en el ranking, son los que van directamente al hexagonal. Así que, ahí no debería tener problema México, ¿no? Porque de los de CONCACAF es el número uno en el ranking. El que acaba siendo, por ejemplo, en los torteos de los mundiales, se ubican el bombo dos, por decirlo de alguna manera, gracias a este ranking. Pero, siendo honestos, México no está entre las doce primeras elecciones en este momento, a mí me parece, no sé, a ustedes. No, es que a mí me sorprende, sobre todo, que Holanda esté. Sí, no puede estar. Catorce. Debajo, de acuerdo. O sea, si hay mundial ahorita, Holanda tendría que ser Carlos en serie, y no México. Héctor Miguel Herrera. ¿Cómo? Habló con Barak Fever acerca de la selección mexicana. Héctor Herrera estuvo en aquella selección que conquistó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres dos mil doce. Qué mejor conocer su opinión acerca de cuánto ha avanzado en nivel futbolístico de la selección mexicana. Fútbol mexicano, la selección, o del futbolista mexicano. ¿Lo escuchamos? Escuchamos Héctor Herrera. Se ha avanzado, no sé, ¿no? Yo creo que queda medio en duda porque obviamente los avanzos se se concretan con con títulos o con o con medallas, que como en este caso, ¿no? Y nosotros, lastima no sé que desgraciadamente no hemos conseguido otro logo tan importante en el fútbol, ¿no? Como ha sido a lo mejor una copa médica o un campeonato del mundo o otra medalla olímpica, ¿no? Entonces yo creo que así como que he avanzado del todo, yo creo que no, ¿no? Siendo siendo realista, yo creo que no hemos avanzado mucho. A lo mejor no hay tanta confianza en el fútbol mexicano, en los jugadores mexicanos, como lo hay en otros en otros países, ¿no? Como te digo, espero que sea una nueva generación, que trabajemos fuerte, demostremos que tenemos calidad, que tenemos capacidad para jugar en los mejores clubes del mundo y obviamente que eso dependerá de la gente que está en Europa, ¿no? Que siga demostrando esa calidad y así poderle abrir las puertas a los demás mexicanos. Toca dos temas importantes, Héctor Miguel Herrera. El primero, dice que con relación a lo que se conquistó en el dos mil dos, esa medalla de oro en Londres, a la fecha, no ha avanzado mucho el nivel de la selección mexicana o del fútbol mexicano. ¿Estás de acuerdo, Ángel? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Es más, me parece que se estancó con Osorio. ¿Se estancó o fue para atrás? No, se estancó. Se estancó. Para atrás no, pero después de ver a las diferentes categorías de selecciones nacionales. Pero ¿por qué fue para atrás? Nos hemos dado cuenta que los resultados no han sido tan buenos como fueron hace algunos años. ¿Pero ¿por qué se estancó? Se estancó porque los resultados no te indican que se haya mejorado. ¿Cómo no? En exportación de futbolistas puede ser, pero antes era mucho más difícil. No, 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 en números. A ver, la selección mexicana avanza como no había avanzado antes a la Copa del Mundo, por lo menos en los dos procesos anteriores. Sí, en la eliminatoria. Sí, sí, en la eliminatoria. En la eliminatoria no me marca que avance o no, porque entonces ahí sí te digo que retrocedieron Honduras y Costa Rica. O sea, ellos retroceden. Pero. No, no, pero. Pero. Te estancas. Pero en el mundial, en el mundial. Pero Héctor, en el mundial conseguiste lo mismo. Por eso. Lo mismo de siempre. Te estancó. No sé, no se mejoró. Pero Héctor habla del dos mil doce, que fue donde se hace el logro olímpico. Sí. Dice, si teníamos que irnos al mundial del dos mil catorce, uno diría, se retrocede, porque se avanzó. Claro. A una copa del mundo a través del repechaje. De milagro. ¿No? Después ganas los escalones porque pasaste caminando. Independientemente cuál haya sido el resultado. Para mí. Para mí no. En las copas del mundo que terminas en el mismo lugar. Este. Entonces. Para mí no ahora. Si es por ganar. Para saber si te. Si él habla de Copa América. La verdad es que a ver en lo del dos mil dieciséis fue un fracaso. Fracaso. Total sobre todo por la goleada que se llevó ante Chile ante una en un país donde México juega como local y donde tal vez después de la selección de Uruguay, de Brasil, chance la Argentina, México estaba ahí para competir y treparse en la con las posibilidades de llegar a una final, no de ganarla, ¿No? Entonces, yo sí pienso que coincido con Héctor Herrera, no se ha avanzado mucho, pero también hay que establecerlo. Si su parámetro es ganar Copa América, entonces yo creo que ahí no vamos a avanzar. Y yo a lo que voy es no me parece que. Exactamente. No me parece que una eliminatoria te pueda decir si avanzaste o no. Es que entonces tú resumes todo a una Copa del Mundo. Porque, por ejemplo, no a los rivales a los que te enfrentas y como pierdes y como ganas. Pero en una Copa del Mundo. Acaba pasando lo mismo. La Volpe pasó caminando. Por eso, pero en una Copa del Mundo. Pasó caminando y entonces diríamos que retrocedimos hace ocho años y ahora otra vez. Pero te estoy preguntando, lo resumes todo a cómo ganas o pierdes. Sí, torneos importantes. En una Copa del Mundo. Cuando se jugaba una confederaciones, cuando se jugaba una Copa del Mundo, sí. México puede demostrar si ha evolucionado o no. Que los directivos pongan a quien sea como técnico durante la eliminatoria. No, no, no. Y que traigan al más fregón de todo para cuatro, cinco, siete partidos. No, Mau, porque entonces no diríamos que es obligación ganar la Copa Oro, como lo decimos siempre. Ah, entonces. No, o la eliminatoria pasarla prácticamente caminando. Tú me dijiste que solo la Copa del Mundo. Por eso, para mí la Copa. Entonces, si estás tomando en cuenta otras cosas. No, 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 yo lo que digo es, cuando tú tienes una eliminatoria en tu zona, quedes primero o segundo, no me va a marcar a mí la el parámetro para saber si ha evolucionado el fútbol mexicano o no, porque son partidos complicados, de patadas, de malas canchas, de rivales que no te dejan. Pero ¿a poco no? Pero ¿a poco no sufriste cuando pasaron ocho o diez minutos sin Copa del Mundo? Claro, pero cuando llegas a un mundial te das cuenta cuando te pones al tú por tú con los que son muy chichos, si has evolucionado o no has evolucionado. México sigue estancado en el mismo lugar desde el noventa y cuatro. Es la realidad. Hay más futbolistas en el exterior, sí, pero cuando tienes que competir con los que son de nivel, México le compite, pero no gana. Entonces. Compite, pero no gana. Igual, igual que en el noventa y tres. Pero ¿sabes qué? En el noventa y tres. Pero si hubo un retroceso entonces, de acuerdo, como tú lo ves. Copa América. Hubo un retroceso. Claro, como tú lo ves. Fue la fase de grupos. Sí. No, pero pero además, si vemos que México le gana, le pasa por encima, le da un baile en el mundial de dos mil catorce a Croacia y termina siendo primero de grupo y después cuatro años después Croacia llega a una final de Copa del Mundo y México se queda. Croacia retroceso. De acuerdo a lo que tú este. Croacia evolucionó, México se estancó. Es así de sencillo. México se estancó porque, por ejemplo, comparamos lo de Alemania con lo de Brasil, ¿les parece? Bien, aunque contra Alemania se ganó en este mundial y contra Brasil se empató en su mundial, fue un resultado de mucho valor. ¿Estamos de acuerdo? Nada más ve a la selección mexicana en Qatar, no pierdas tu tiempo viéndolo en lo que pasa. La eliminatoria, es que nos hemos nos hemos cansado de decir que cada vez que México tiene un torneo de la zona o la eliminatoria decimos que es de muy bajo nivel y la realidad es que es de muy bajo nivel. México es superior al nivel de la CONCACAF. Pero aquí nos tocó vivir. Por eso, pero es superior México al al nivel de la. Sí, sí, sí. Entonces eso no me puede marcar que yo evalúe a México si ha crecido o no. Pero es que ¿Sabes cuál es el problema? Cuando veo que los demás en la zona. Ángel, Ángel, ¿Sabes cuál es el problema? Que en esta zona, con estos rivales inferiores, siendo tú muy superior, te vas a ser complicado sufrir. Pero ya te he dicho por qué, las eliminatorias son así. Cuando tú vas a jugar. Entonces cuentan. Cuando tú. Entonces mételas. Cuando tú vas. Mételas en tu análisis. Pero son complicadas por la cantidad de patadas, por la cantidad de malos arbitrajes. Por lo que sea. Por las malas canchas, no por la calidad del fútbol. Aquí yo creo que Héctor Herrera se tiene, se refiere también a la evolución del futbolista, de la calidad del fútbol mexicano. No, 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 no. Habla de dos puntos. Uno del tema de la selección y otro de cómo venga el futbolista mexicano. Ya tiene más valor. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro. Ese es otro tema. Pero. Pero a ver. A ver. En la época del Chepo de la Torre, cuando se complica la clasificación a Brasil dos mil catorce, no me hables de cancha porque en la cancha del Estadio Azteca solamente se fue capaz de ganar a Panamá cuando ya no lo dirigía el Chepo, lo dirigía Bucetich y con un golazo. De Raúl Jiménez. De Raúl Jiménez cuando se había empatado el partido. Ya cinco o diez minutos del final. Entonces, no me digas que esa cancha no no estaba apta para para jugar. Lo que te digo es que en ese momento el proceso de México. Ah, bueno. La dirección técnica de México era mala. Entonces lo tienes que contemplar. Lo contemplo, pero lo pongo como un accidente o como una situación de mala planeación. Como pongo lo de Osorio. Lo de Osorio es una mala planeación. Estoy seguro que el fútbol mexicano, si despedes cuatro años o cuatro años los tomas en serio, como no se tomaron hace cuatro años, o en este último proceso, sería mucho mejor. Y lo que te digo es, han pasado tantas cosas que se estanca el fútbol mexicano. Si vamos al otro punto, sí. Vamos al otro punto. Hay más futbolistas mexicanos en el exterior. Pero ustedes creen que estos cuatro años, estos últimos, se aprovecharon, se ascendió, no se ascendió, no se mejoró en nada, no se mejoró nada en el plano individual. Pero eso ha habido un retroceso, no un estancamiento. No, es que si hablan de eliminatorias hay ascenso, retroceso, igual, ascenso, retroceso, igual, porque hablo entonces yo del noventa y tres, cuando México llegó a ser finalista de la Copa América contra Argentina, pues entonces ¿sabes cuándo vamos a alcanzar eso? Pues por supuesto ha habido un retroceso, ha habido un retroceso, y en las eliminatorias es variable. Y el otro tema. No puedes medirlo en las eliminatorias. No hay tanta confianza en el futbolista mexicano en el viejo continente. Y no es la primera vez que lo escuchamos de un jugador mexicano que está en el extranjero, en este caso, en Europa, varios de ellos te confesaron, ¿no? Memo Choa, Raúl Jiménez, el propio Diego Reyes, pero a mí sí me extraña que hace diez días, ¿no? Y por eso hay que tener cuidado con estas declaraciones políticamente correctas, cínicas, Monchi, quien ha sido director deportivo en su momento del Sevilla, de la Roma, ¿no? Declaró, la liga mexicana es una liga de clase A, por eso cada vez más en Europa se voltea a ver al jugador mexicano. Yo le preguntaría a Monchi cuántos mexicanos llegó al Sevilla, cuántos mexicanos llegó a la Roma, más allá de que por ahí pasó Héctor Moreno. Entonces, ahí nos damos cuenta de que vienen a vender espejitos. De acuerdo. Y que otra cosa es la realidad y que voy más de acuerdo con lo que dice Héctor Herrera. ¿Por qué? Porque también lo decía Guardado, ayer después del partido del Real Betis, la baraja de jugadores mexicanos en Europa necesita renovarse, y si bien es cierto que fue el Chucky, si bien es cierto que ahora fue Edson Álvarez. O Lainez. O Lainez, poco a poco nos estamos quedando con menos jugadores mexicanos en el extranjero. Porque ya en algún momento va a regresar Chicharito, va a regresar Guardado, ¿No? Raúl Jiménez en algún, tiene veintisiete, veintiocho años, pero todo pinta que pueda regresar en tres o cuatro años más, ¿No? Sí, aquí, aquí lo preocupante es que por verano se va uno o ninguno. Exacto. Así. Este verano se fue Edson Álvarez. ¿Y Pizarro? Es que ese es el tema lo que acabas de decir. Bueno. Para muchos Pizarro fue el jugador mexicano quizá del torneo, ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Algún otro con el que pudo haber competido? No tengo duda, ¿No? Jota Jota Macías que seguramente irá, pero Pizarro siendo el mejor futbolista, en teoría, mexicano de la liga, no puede salir. ¿Cuánto? Pero la otra él. Pero seguramente. Te pongo otro ejemplo. No, dicen, dicen que, a ver, dicen que Rayoff pagó catorce por él. Por él. Y que hay un precio para venderlo en el fútbol mexicano y que hay otro para venderlo. Al extranjero. Al extranjero. Al viejo continente, que debe ser menor de esos catorce millones, porque se puede quedar con un porcentaje para la siguiente. Dentro del fútbol mexicano hay un precio para venderle a los clubes poderosos y otros a los clubes. Pero ¿Cuánto te gusta? ¿12 millones? ¿11 millones? Sí, sí, sí. Por un jugador de cuántos años? Ya tiene veinti veintinueve. Que qué tanto. No, no, Pizarro no, tiene menos, tiene como veinticuatro, ¿No? No, 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 debe estar por como veintiséis, veintisiete, ahora lo confirmamos, pero. Veinticuatro, veinticinco. Pero a ver, ¿Qué tanto conocen a Rodolfo Pizarro en Europa? No, no, no lo conoce. A lo mejor va por un argentino, un uruguayo, un brasileño. Más barato. Por cinco millones. Claro. Por más de que hoy salga una nota y que diga que Maldini, ¿Eh? Está enamorado de Pizarro y que te. ¿Se lo lleve ya? Que lo lleven a al Milán y que no sé qué. Tengo mi duda. Yo te voy a poner otro ejemplo. Veinticinco años, confirmo, gracias. Veinticinco, 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 sí. Sí. Y y el otro, y y te voy a poner un ejemplo, y el otro, hace meses lo dije, en algún espacio aquí de ESPN, cuando establecí, si no sale en los próximos seis, ocho meses, ya no se va a Europa, sobre todo porque Pachuca se dio cuenta que tenía algunos problemas de actitud. El caso de Guzmán. Guzmán, ¿Desde cuándo se tuvo que haber ido a Europa? Por problemas de actitud, ahora ni siquiera está siendo referente, como lo estaba haciendo meses atrás. Víctor Guzmán. Víctor Guzmán, claro. Lozano, el mejor futbolista quizá ahorita mexicano junto con Héctor Herrera, estamos todos esperando que salga la nota de que se va a un mejor equipo, o a una mejor liga. Que ayer dejó a puerta, abierta la puerta. Y no se tampoco tan contumente. Los invitamos para que nos acompañen este domingo con esta super cartelera. El super domingo es en ESPN, 10 de la mañana, desde Lima, México contra Jamaica, fútbol femenil, juegos panamericanos a las doce del día, jornada dos del fútbol mexicano, en ciudad universitaria, Pumas contra Necaxa, y ese mismo domingo a las cuatro cincuenta de la tarde, desde San Luis, Atlético de San Luis, contra Rayados de Monterrey, todo en ESPN. ESPN... ESPN...